El martes 7 de junio tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o irán en ligero descenso. En Guadalajara se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 32, en Molina de Aragón 8 de mínima y 30 de máxima y en Sigüenza 9 de mínima y 30 de máxima. El viento será flojo de componente oeste.